Me metes rey, tú vas a una mierda, ¿sí? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? No, de puta madre, güey. Le cagaste el coche. Ganseaste. Si no, el hombro está adentro. Pero eso es más para adentro, está más de dentro, ¿sí? Ah, ¿sí? Está más piol así. ¿En el mar? Lo único que no sé es que se está enfocando bien, güey. Hay una toma. Prendiendo, hermano. Los partidos. Gracias, hermano. Vamos a pasar el día. Claro. Ganito. Lo tomo, al otro día me imagino que no está bien en el carro. En la playa. Ahí está la roca de Chilipepe. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está el culo grande, pie grande. A ver, el culo grande. ¡Ahhh! ¡El culo grande! Esa va, esa va. Esa va, esa va. Esa va. Esa va. Esa va. ¿Por qué lo estás abriendo, ah? Porque quiere hacerse la pinta que arregla su carrillo. ¡Otro! A ver, el mecánico. Esa es la parte en que se malogró el carro. Esa es la verdad que estás hablando, weá. Le estás diciendo. Mira, está hecho mierda, weá. Está hecho concha, weá. No sé qué es. ¿Tiene ahí nomás? Claro, que es un carro simple. Ya. Pero tenés una batería enorme. Espera, te hago la máquina de humo. No, no, pero tienes... Para allá, para allá. Ah, bien. Mira, este es el... La hidrolina. La hidrolina. Es el aceite. Es el aceite para brisas. Ya. Nada. Explicado toda la clase maestra de mecánica. No hay manos, no? A mí me parece... Es tipo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esa mierda? César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. Mira, ¿sabes qué sería buena? Yo agarro la cámara. Tú le sueltas el freno. Y que, no sé, mate el empujo por atrás. No es que eso lo hace. ¿Qué? ¿Quieres que mate el empujo? No. Que mate atrás. Que mate el empujo. Sí, por atrás. Claro. Ay, que denso. ¿Estás sin freno? Sí. Es que está encallado. Sigue, sigue, sigue. ¿Estás sin freno? No. Se sentó y no se cayó. La fe. La fe. La fe es lo más lindo de la vida. La fe, bro. Oye, o sea, yo espero que hayan oído acá. Jijiji. Bueno, yo nacía. Ya, entonces júntense un poquito más. Un poquito más. Si puedes tomar fotos con el botón de adelante. ¿Quieres que tome fotos? ¿Ahorita ya se puede? Si, o sea, si está grabando también puedes presionar ahí. Este de acá. Le voy a tomar una foto. Y va a seguir grabando. Si, ya está grabando. Ya está con el botón. Y sale el rec, ¿no? Si, ya está grabando. Este te di unos movimientos. Ya no, el joven. Ríanse pecojudos. Ay, qué precioso. Eso. Eso quiero, eso quiero. Ya, tú de puta, pareces que estás cagando. Ya, ya. Una foto, una cagando, una cagando. Una foto cagando, una foto cagando. 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 Cagando en la mañana. ¿Cómo no vas a cagar en la mañana? Yo voy a llegar a desahuciar el baño. Pero mejor cae. Si, yo voy a llegar a... Yo hago la foto de desahuciar el baño y recién me pongo mi ropa de baño. Cagando. Si, yo me pido que si no estuviera en un hotel. Muy bien. Ese baño te fuera a visitar. Para tomar una foto. A ver esa tomita. Que aca hay AbreVicent mítate. Seguro que la quitima. Gracias. Todo. No hace poco no. No hace mucho. Como os hacía para verlas en play no? Si. Pfff. Cagando. Cagando. Cagando así de malandro. Resaqueado fumones. De resaqueado estoy. Una foto cagando. Estoy tomando... Puedo tomar varias me imagino No, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes hacer así, mira Eso hice hace un rato Y no miras a la cámara, como que miras atrás la cámara Claro Ah, pero espera Espera, esto es y ahora sí Para el otro lado Para el otro lado Ya, ya quedó el vuelta Hasta el pasado Ya, vamos a hacer la carretera Vamos a hacer la carretera Si, si grabas a mi rosa Ah, hazlo, hazlo Para el pedito Para el pedito Llama un carro Llama un carro Llama un carro Llama un carro Que beñe mierda Beñeo de mierda Que se lo para Si yo saca la mano para Si, si para No hay bus, ahí para Para que el bus para ahí Está un muy corto El busro Deja de mucho Por favor, porque ya puedo ir listo para subir Bájale la luna y que se apoye con... Bájale la luna y que se apoye Cristo La verdad, la abrí, volvemos ¿Quieres así o así? ¿Así pasamos? Suégete ahí ¿Qué va a hacer? ¿Todo un día ahí? ¿Todo ahí? Ahí está ahí Ahí está ahí Está caliente, está caliente No, no, bájate, bájate, bájate Se va a echar carne a la cara Sí, no, se empezó a ceder, así es lo que va ¿Alguien se puede poner atrás? No sé por qué era esa güey, ¿no? Háá a cada una... Ayá... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se le vas a mandar a tu mamá, güey? Un uno de acá, así, como que uno de acá arriba Sigue, sigue, sigue ¡Un clavo! ¡Oh! ¿Quieres abrir? Es un hípico drag, güey ¡Ya! ¡Habla! No lo puedes, pero todos no estamos Claro Si te sientes en tu guardecito, sí 3, 2, 1, ¡Va! No, no lo puedes hacer Pero pa啦 Ya quiero múltiplo placa. Sexto y seis. Sexto y seis. ¿Vas a ver cómo vas ascendiendo? No, si te arranca nomás es ascendida ¡Pero, Vector! Ah, estoy grabando, ¿qué tal, huevón? Voy a grabar, estoy grabando Otra vez lo de los brazos Extiende los brazos Tres, dos, uno, va Ya Puta, la verdad es que no puedo ver muy bien como está saliendo Porque, puta